El pasado 15 de mayo, trabajadores de la educación y estudiantes en Brasil salieron a las calles contra los recortes del gobierno Bolsonaro. De esto hablaremos en esta edición de Marcismo Vivo. Las manifestaciones que ocurrieron este 15 de mayo contra el corte de 30% en las verbas, las persecuciones y el desmonte de la educación pública fue el ensayo para la greve general marcada para 14 de junio contra el proyecto de reforma de la prevención social del gobierno de ultradireita de Bolsonaro. Estas manifestaciones surgieron desde las bases de los trabajadores, de la educación y de la juventud, obligando las direcciones sindicales a somarse a este llamado. Los trabajadores y la juventud de la educación básica y superior mandaron un recado sonoro al presidente. Seus ministros y el Congreso Nacional de Corruptos y servicios a los bancos, a las multinacionales y al imperialismo. No vamos permitir el desmonte de la educación pública y ni de la prevención social. Que vamos garantir el derecho a organización y manifestación en las escuelas, en los lugares de trabajo y en las ruas. Pelo derecho a la educación pública, por el derecho de organización y manifestación, es que la juventud y los profesionales hicieron el día nacional de la greve general de educación. Ahora vamos seguir en la construcción de la greve general, marcada para 14 de junio para derrotar el proyecto de reforma de la prevención de Bolsonaro y su acorja. Es la clase trabajadora, la juventud, los aposentados, los desempregados y los trabajadores informales, tomando en sus manos los destinos de nuestro presente y nuestro futuro. Con nuestra prevención no hay negocio. Si te ha gustado este video, te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube haciendo clic en el botón rojo de aquí abajo. También que nos dejes un comentario y compartas este video con tus contactos. Marxismo Vivo es un programa semanal de análisis de la situación política mundial producido por la Liga Internacional de los Trabajadores. Muchísimas gracias por ver esta edición de Marxismo Vivo. ¡Gracias!